Pasando al siguiente tema, esta semana estuvo sonado bastante un accidente que tuvo el actor Alec Baldwin, que durante la grabación de la película Rust, Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía, Alina Hutchins, e hirió al director Sousa, ya que en la escena Alec usó un arma de utilería que sí tenía balas reales. Entonces dicen que estaban como que probando el arma, era antes como de la escena, dicen que él estaba practicando cómo iba a sacar el arma, entonces fue en ese momento en el que le disparó a la directora de fotografía y al director, entonces bueno que los hirió, pero a la directora les digo que sí, desafortunadamente falleció. Ahora, el homicidio que se dio pues ha destapado pues una serie de acusaciones entre ellas que pocos días antes se produjo un incidente similar cuando el doble de Baldwin disparó dos veces con armas que en teoría estaban descargadas y también que por ejemplo han estado pues en largas jornadas de trabajo, que ha habido incumplimiento en protocolos de seguridad, condiciones indignas para una producción independiente y un retraso en los pagos y problemas logísticos son de esos, ¿no? Lo que han sacado. Ahora también, según una declaración jurada en manos de la policía local, se señala que un asistente de este Joel Sousa, el director que fue herido, este, fue el encargado de verificar las tres armas de fuego que fueron utilizadas en la secuencia, ¿no? Y de acuerdo con los detectives de la oficina del sheriff de Santa Fe de Nuevo México donde ocurrió todo esto, el asistente se cercioró que no hubiese balas de verdad en la recámara de las pistolas y gritó arma fría descargada, o sea que así es el lenguaje en el cine. Y después de la revisión, o sea que supuestamente ya las habían revisado y que supuestamente estaban bien, entonces todavía están como que viendo cómo es que supuestamente si ya estaban bien y estaban descargadas las pistolas, cómo es que llegaron balas de verdad, ¿no? Como para llegar a todo esto. Y pues ahorita no se han presentado cargos contra este Alec y él expresó sus condolencias con la familia de esta Alina Hutchins, ¿no? Y ahora, no es la primera vez que esto sucede en un set de filmación de una película. Ya había pasado en 1993 durante la filmación de la película El Cuervo donde el personaje del actor Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, debía entrar en un apartamento y descubrir que su novia estaba siendo golpeada y violada por cuatro pandilleros. Uno de los cuales, interpretado por el actor Michael Mace, creo que se pronuncia así su apellido, debía dispararla a corta distancia con un revólver cargado con balas de fogueo y matarlo. Entonces pues sí lo mató, ¿no? A final de cuentas igual tenía balas que supuestamente eran de salva o de fogueo como dicen, pero pues al final sí lo mataron. Entonces ya es la segunda vez que ocurre esto en el cine y está bien raro. Ahora también dicen que hay un tuit que puso Alec Baldwin hace unos años que decía que qué se sentiría matar a una persona por accidente. Y dicen que tengas mucho cuidado con lo que atraes al universo. Yo les digo que la neta yo sí creo en este rollo de la ley de atracción porque sí, la neta, hay cosas que puedes decir y que las piensas y que de una forma u otra llegan a tu vida. Más que nada en esto se los he dicho en el rollo del coleccionismo, de que me voy a comprar tal cosa y solita va a llegar a ti, pero hay ciertas situaciones como esta que por ejemplo él puso ese tuit y pues ya, ahora sí ya supo que se sintió matar a alguien por accidente. Entonces pues la neta está bastante fuerte ese rollo. Y digo, la neta, pues igual el trauma que tienes que cargar de que pues mataste a alguien por accidente. O sea, que no fue tu culpa, no estuvo en tus manos ese rollo, pero pues que se dio. La neta, yo creo que hacía ese algo bastante traumático. Y sí, la neta, sí estuvo bastante fuerte todo esto. Les digo, ahorita todavía sigue la investigación, todavía no se presentan cargos ni nada. Siguen investigando todo lo de la producción, que también porque supuestamente antes de lo de la escena que estaban ahí grabando, salieron varias personas del set. Y quién sabe, estuvo rarón, quién sabe si era como también como con intención de inculpar a este Alec de algo, o sea, de que los mató a propósito. No sé, estuvo muy raro esta situación, pero pues hay que ver cómo progresa. La neta está bastante impactante. La neta está bastante impactante.